Ahora estos son los monstruos que aterrorizarán a las nuevas generaciones México se enfrenta a muchos monstruos Aquí vemos como el ejército se enfrenta a dos Pero antes Agarraron a Nini, agarraron a Nini Era jefe de seguridad de los chapitos Y amigo de peso pluma Vea toda la noticia del desmadre que se armó en Sinaloa El Nini ni trabaja, ni estudia, ni está en libertad Se armó tremendo operativo entre las fuerzas federales Para capturar a un hombre en calzones que caminaba todo sacado de pedo Conmocionado, desorientado, deambulaba por el techo blanco de una vivienda en Culiacán, Sinaloa Supuestamente el sujeto que por momentos pareciera que saltara al vacío Y al cual para que se dejara agarrar tienen que espantarlo con puro doble plomazo Fue identificado como Néstor Isidro Pérez El Nini, jefe de seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Quienes al estar encerrado su padre en Estados Unidos Se volvieron líderes del cártel del Pacífico También conocidos como el cártel de Sinaloa Junto con Ismael, Mario Zambada, el Mayo Quien es antaño, es jefe, es discreto, es tímido, inocente Tiene la mirada puesta en la humildad Por lo que se ha mantenido todos estos años libre De hecho al Mayo ya lo quitaron del top 10 de los más buscados Isidro, el Nini Pérez, tiene una recompensa de 3 millones de dólares Trabaja directamente para Oscar, Noem, Medina González, el panu Con una recompensa de 4 millones de dólares Quien a su vez trabaja, es socio de Iván Archibaldo Guzmán Quien tiene una recompensa de 10 millones de dólares Según la información del gobierno de Estados Unidos Por eso los griegos tienen crisis económica, güey Se gastan un chingo de barro a lo puro p... ¿Qué crees que pasó, mi carnal? La madrugada del día de hoy, jueves 5 de enero de 2023 El sonido de lo que parecía una pinche lavadora vieja Recordarás que antes fue detenido, video, el ratón Guzmán Miembro de los chapitos, uno de los cuatro hermanos que lucha en batalla Pero no de plomo, sino en los juzgados para no ser extraditado a Estados Unidos Donde sería juzgado y sentenciado, como hicieron con su papiringo Esa captura que dicen tuvo que evitar el nini Fue lo que supuestamente provocó que la organización del crimen organizado para la que trabaja Le diera la espalda, le volteara la bandera Y pues no le diera el apoyo que vimos en otros momentos Fue desplegado para causar terror a la población Porque pues andan tirando barrio, güey Les gusta ñerear, les gusta terrorear Bueno, eso es supuestamente Todo con el fin de evitar pues la captura Como sucedió la primera vez que agarraron al ratón El gato y al ratón Jugaba con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Ay! ¡Ay! Alguien macizo agarraron al ratón El nini después de su captura Fue trasladado al reclusorio norte En la Ciudad de México Donde su abogado pidió que se le dejara ahí ¿No? Pues más a gustito Más a gustito Decía, ¿no? O sea, lo que el juez le dijo en el pastel Y de ahí lo llevaron al penal del altiplano Pues que estaba menos Agustín Lara No, porque es de alta seguridad En el Estado de México Donde llegó hoy por la tarde Del 23 de noviembre de 2023 Y ahora sí El video que hizo Emperrar a todo México Y sobre todo Mandar el convoy Bien armado Que eso sí No tienen canciones Pero se rifan machín Circularon por todas partes Prendiendo los ánimos De los mexicanos Pero sobre todo De las fuerzas armadas Las cruentas imágenes Desgarradoras Terribles En las que dos vehículos Totalmente blindados Artesanalmente Conocidos como monstruos Como si fueran tanques Wey Pertenecientes al cártel De Jalisco Nueva Generación Emboscaron a militares Que repelieron la agresión Desafortunadamente Dieron de baja A tres de ellos Esa pinche lluvia De plomo Mientras que Pues increíblemente Los heridos Que Desgraciadamente Sí hubo Se mantienen estables Esta cobarde acción Sucedió el pasado domingo En el municipio De Teocaltiche En Jalisco México Y provocó Que el gobierno Desplegara un tremendo Operativo De inmediato Ahí en el lugar Con más de mil Elementos armados Profesionalmente Vehículos Y aeronaves Con la intención De recuperar El estado de derecho Que se nota Se ha perdido En ese municipio Wey Mira para los anarquistas Ahí deberían de ir No es el municipio Wey Es el paraíso Para ellos Pero sobre todo Pues lo que buscan Las autoridades En ese paraíso De los Anarcocapitalistas Es encontrar A los responsables Para darles Abrazos El día de hoy Estuvo a punto De caer De ser atrapado O abatido Audias Flores Silva Alias el jardinero En un fraccionamiento De Zapopan Jalisco Señalado como El autor Intelectual De tal hecho Wey Sin embargo Fue detenido Otro miembro Del grupo Conocido como El Minitoy También se rescató Ahí a una persona Que estaba privada De la libertad Si crees Así como yo Que esto es raro Es extraño Sospechoso Que en un municipio Haya tanta impunidad Como para que circulen A plena luz Del día Tremendos artefactos Del crimen organizado Pues estás en lo correcto Wey No solo por esta noticia Sino por otras más Como que el gobierno De Jalisco Avisó Informó Wey Acusó Con el gobierno Federal Que el gobierno De Teocaltiche En manos de su Presidente municipal Juan Manuel Vallejo Mi nombre es Manuel Vallejo Presidente municipal 2021-2024 De Teocaltiche Jalisco No solo No asiste A las juntas De seguridad Sino que es sospechoso De ser cómplice Del cártel No y ya se sentían En el C5 Porque también se encontró Una red de espionaje De monitoreo Con más de 30 cámaras Que le servía A la organización Para vigilar La entidad En la que se ve Que no hay policías Municipales O son parte De la nómina Del cártel O están dados De baja Como pasó En otro hecho En el que supuestamente Juan Manuel Vallejo Acompañado de sus policías Fueron atacados Por criminales Que dieron de baja A dos uniformados Por este hecho Se investiga Al presidente Municipal Pues aunque Él dice Que estaba presente El informe De los policías Dice lo contrario Y como hace falta Pues policías Municipales En Teocaltiche Jalisco Pues están solicitando Gente que quiera Ponerse el uniforme Hasta aquí La información Que le hagan En Teocaltiche Que le hagan En Teocaltiche Que le hagan En Teocaltiche Gracias.